Viejo a ver como sale dice Por número dos comienza La clave del chavalón El cero es el que le sigue Veinte juntan los dos Veinte se escucha en la radio Pero siempre anda el millón Lo he visto con rifle al frente Con tubos con los pajar Toda la gente que hay Al igual anda equipada Por el monte caminando Por brechas y en caravana Fui pendiente del compadre Al que siempre anda cuidando Y el tres va para adelante Y el firme va caminando A la derecha del hombre Cuando está todo calmado En lugares enfiestados Los han visto varias veces Que se ocupa algo en caliente Más que el avioncito viene Toco música y morras El mismo rato tiene Nos oscurece en el rancho En otro nos amanece Levada no se me agüite Con las palabras del rey El señor es prioridad Lleganlo siempre presente Un pueblito de la sierra Y allá es este chavalón El coba, padre y varios tres Que por allá también son Y todos saben muy bien Porque a Vasco Gil no voy Agradece a la plebada Que aquí se la anda ripando Con las palabras que dijo Al que el señor de Durango Un saludo para todos A ven que al millón anda Ahí quedó eso Continuamos